Estoy muy serio Que como un pájaro te me vueles del amor Tengo miedo De que todo lo que hago sea en vano Tengo miedo De decirte que te quiero y no quererte Tengo miedo De vivir, pero también temo a la muerte Tengo miedo De marcharme y lamentar haber partido Tengo miedo De jugarme y lamentar haber partido Tengo miedo De buscarte un día y saber que te fuiste Tengo miedo De saber que la eternidad no existe Tengo miedo de expresar lo que siento en verdad Tengo miedo de perderte, miedo de avanzar Solo en la oscuridad es donde me pude encontrar Rodeado por tu imagen que no pude olvidar No la quiero dejar Es como un barco en alta mar Luchando contra las olas A punto de callar Fatal Este sentimiento nace mal Pero vivo de ello y no lo puedo evitar Tengo miedo Si tengo miedo Si tengo miedo Si tengo miedo de callar Mi camino hacia ti se aleja cada vez más Si tengo miedo Si tengo miedo de callar Estoy preciendo por ti Está a punto de estallar Tengo miedo Tengo miedo de decirte que te quiero y no quererte Tengo miedo de vivir Pero también temo a la muerte Tengo miedo que blanco flor de ayer hoy pierda su fragancia Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo desde el día en que dejé atrás mi infancia Tengo miedo porque ayer el gritar era mi forma de ir hablando Tengo miedo que el callar sea mi forma de ir gritando Tengo miedo que el callar sea mi forma de ir gritando Tengo miedo que el callar sea mi amor Solo con el momento un instante Mi cuerpo y mis palabras temblaron al verte Con una luz tan radiante apareciste Tan divina, tan hermosa Todo me encantó de ti Y al sentirte por primera vez tan cerca, me he dado cuenta que no quiero separarme de ti Bendición es lo que eres para mí, bendigo aquel día de mayo en que te vi Bendita tu poética sonrisa y tu existir, bendito ese aire que respiras al vivir Yo quisiera pasar mi vida entera junto a ti ¡Eso! Tal vez llegue tarde a tu vida, tal vez solo en mis sueños te vuelva a ver Y viviré pensando en tu sonrisa, en la mujer más genuina De acá lloré con conocer y de antemano te pido mil disculpas Por suspirarte, por soñarte, por lo que siento por ti Bendición es lo que eres para mí, bendigo aquel día de mayo en que te vi Bendita tu poética sonrisa y tu existir, bendito ese aire que respiras al vivir Yo quisiera pasar mi vida entera junto a ti Como explicarte de cada que te miro, pierdo la cordura, yo soy como un niño Nena no tiene todo, no te hace falta nada, nena no tiene todo, no te hace falta nada Esa manera que tienes de caminar y esa manera que tienes de empezar Como no enamorarme seré chica especial, como no enamorarme seré chica especial Te doy gracias al cielo por tenerte en mi camino, quiero que vengas conmigo Bendición es lo que eres para mí, bendigo aquel día de mayo que te vi Bendita tu poética sonrisa y tu existir, bendito ese aire que respiras al vivir Bendición, 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 bendición Yo quisiera pasar mi vida entera junto a ti Yo, el último de todos tus amores Yo, el loco aquel que nunca te olvido Voy, maldando a pestas veinticinco flores Y si verás una piel, no digas no Como dice, pones agua fresca en un perrón, en un carrón, en un carrón, en un carrón Llévalo al buro junto a tu cama, junto a tu cama Como si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer que alguien te ama Como dice, pones agua fresca en un carrón, en un carrón, en un carrón, en un carrón Más por lo que quieras, se discreta, se discreta Si alguien te pregunta de quién soy Tú sabrás si escondes mi tarjeta Veinticinco razas dedicadas para ti Yo te quiero para mí Tú sabes bien lo que siento yo contigo Contigo yo quiero vivir, envejecer, morir Si el corazón no te lo digas Si, te sé bien ocupada con tus cosas Y perdóname si en algo interrumpí Voy mandándote estas veinticinco flores Las horas que a diario pienso en ti Como dice, pones agua fresca en un carrón, en un carrón, en un carrón, en un carrón Junto a tu cama, junto a tu cama Como si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer que alguien te ama Ponles agua fresca en un carrón, en un carrón, en un carrón, en un carrón Más por lo que quieras, se discreta, se discreta Si alguien te pregunta de quién soy Tú sabrás si escondes mi tarjeta Como dice, pones agua fresca en un carrón, en un carrón, en un carrón, en un carrón En un carrón, en un carrón, en un carrón, en un carrón, en un carrón Más por lo que quieras, se discreta, se discreta Si alguien te pregunta de quién soy Tú sabrás si escondes mi tarjeta Veinticinco rosas dedicadas para ti Yo te quiero para mí Tú sabes bien lo que siento yo por ti Contigo yo quiero vivir, envejecer, morir De corazón no te lo digo aquí Así es Veinticinco rosas En nombre de un amor que yo te cumple Así es Muchas gracias Yeah I'm very serious